En anteriores capítulos Cuando vi a la persona que estaba frente a mí no pude creerlo. ¿Se trataba de alguna broma? La miré entre desconfiada y extrañada, sin poder dar crédito. Ivette, ¿tú has escrito todas esas notas? Sí, me miró avergonzada. Tú me gustas. ¿Es una broma? Es decir, no sabía que te gustaran las chicas. Siempre me has gustado, pero también los chicos. Vaya, no me lo esperaba, la verdad. Ya que estamos aquí, propuso Ivette. ¿Querrías dar una vuelta? Claro. Fuimos a dar una vuelta por el zoológico. La verdad que estaba algo impresionada por lo acontecido. Las chicas no me desagradaban, la verdad. Me gustan por igual que los chicos, de modo que ahí estaba. Con un lío en la cabeza ya que también Zarek me atraía. De distinto modo, tal vez. Pero me atraía. Ivette era muy dulce e inteligente. Por ello había sido elegida delegada de clase. Siempre había sido amable conmigo. Y por qué negarlo, era guapísima. Esa tarde, la verdad es que nos divertimos bastante. Mientras volvía a casa, no podía creer que por fin hubiera descubierto a la autora de las notas. Ahora entendía el misterio y por qué no se había declarado en persona hasta ahora. Cuando llegué a mi casa, una figura estaba sentada en la escalera. Hola, Ezen. Saludó Zarek. ¿Qué haces aquí? Sé que no es sábado aún, pero había pensado que podríamos ir a cenar y pasar un tiempo contigo. Oh, vale, de acuerdo. Le pedí que se esperara y fui a darme una ducha rápida y a cambiarme la ropa. Cuando volví le pedí disculpas por la tardanza y él simplemente me sonrió. Me llevo a un restaurante y cenamos mientras hablábamos. ¿Te gusta la comida? Me preguntó. Sí, nunca había venido a este lugar. Es fantástica la comida que hacen y el ambiente me encanta. El dueño es mi tío, así que hoy cenaremos gratis. Vaya qué suerte. Si fuera tú, estaría todo el día cenando aquí. No soy tan cara dura. ¿Estás insinuando que lo soy yo? Río. Y su risa logró contagiarme. Ambos reímos. Cuando terminamos de cenar, dijo. Tengo una pequeña sorpresa. Fuimos a un parque que en esos momentos estaba algo vacío debido a las horas que eran. Seguro que te gustan. Zarek había traído fuegos artificiales. Me senté en un banco de piedra y él los encendió. Maravillada miré las luces que emitieron cuando estallaron. Era precioso. Demasiado precioso. Se volvió hacia mí cuando terminaron e inclinó la cabeza para besarme. Esta vez no fue a la fuerza como aquel primer beso. Sentí la calidad de sus labios y un cosquilleo se instaló en mi barriga. Me gustas, dijo. No supe qué responderle. Me gustaba, sí, pero tenía las ideas enredadas en mi mente. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. ¿Era la primera vez que me gustaban varias personas? ¿Es eso posible? O tal vez me sentía confusa por gustarle a la vez a tantas personas. Sonreí. Pasamos el resto la velada hablando y riendo hasta que se hizo la hora de volver. Nos despedimos en el rellano de mi casa y lo vi marchar. Al día siguiente por la mañana me levanté temprano. En una hora se celebraba el partido de Alexis y tenía que estar presente para animarlo. Tal vez luego tendría que comer con él, incluso. Me había dicho que quería estar un rato conmigo a solas después del partido. Cuando terminé de arreglarme acudí al gimnasio del instituto donde se celebraba el primer partido de toda la competición. Lo vi jugar e incluso le animé desde los asientos. Después cuando terminó me acerqué para felicitarle su victoria. Gracias por venir. Siempre me ha gustado animarte en tus partidos, le dije. ¿Me esperas? Me ducho y podríamos comer juntos. Conozco un lugar decente y bastante barato. De acuerdo, vamos entonces. Me senté en los asientos de nuevo y alguien tomó asiento a mi lado. Cuando me volví me topé con la mirada de Zarek. No me gusta que quedes con otros. Dicho esto y sin que me diera tiempo a responder se levantó y se marchó del mismo modo que había llegado. En silencio y deprisa. Cuando Alexis volvió me sentí algo mal por Zarek ya que en el fondo de su mirada había atisbado algo de... pena. Traté de no pensar en él y concentrarme en mi amigo. Llegamos al lugar del que había hablado y vi que se trataba de un bar bastante acogedor. Parecía que la comida iba a ser buena y cuando la probé pude confirmarlo. Estaba buenísima. Está genial el lugar, tienes un gran gusto. Gracias, respondió él con una sonrisa. ¿Has estado estudiando para el examen del jueves? Le pregunté por alargar un poco la conversación. Ethan, dijo de pronto él, me gustaría que te replanteases algo. ¿Cómo? No entiendo. Quiero... quiero que salgas conmigo como algo más que simples amigos. Alexis enrojeció al decir aquello. Sin saber qué decir lo miré boquiabierta. Yo comencé a decir... No sé, estoy algo confundida. Lo miré. Siempre habíamos sido amigos. Hubo un tiempo en el que llegó a gustarme, pero entendí que jamás tendría posibilidades de ser algo más. Lo había visto salir con una de mis mejores amigas y fue en aquel momento en que dejé de pensar en él como algo más. ¿Y ahora qué debí hacer? El recuerdo de cuando me gustó estaba ahí, latente aún. ¿Desde cuándo te gustó? Pregunté por fin. Desde principios de la secundaria, pero tu amiga me dijo que yo a ti no te gustaba. Al tiempo decidí salir con ella. Me sentí traicionada. Dana, mi ex amiga y a la vez su exnovia me mintió. Le llegué a contar que Alexis me gustaba y ella tan solo me había dicho que no lo intentara, puesto que él le había dicho que solo me veía como una amiga. Apreté mi puño con fuerza enrabiada por aquella jugada de Dana. Había llegado a ser correspondida y jamás tuve la oportunidad porque simplemente no me atreví a declararme. ¿Qué tal si jugamos a los bolos? Asentí conforme y fuimos a la bolera. Estuvimos jugando más o menos una hora y finalmente tras despedirme de él me fui a mi casa llevándome conmigo un lío enorme en la cabeza. ¿Cómo podía gustarle a tantas personas a la vez? ¿El universo había hecho un complot para burlarse de mí? Al día siguiente cuando desperté me acordé que Adam me esperaba a la hora acordada. Una vez me arreglé acudí rápidamente al lugar. Ahí estaba él, esperando. ¿Llevas mucho tiempo? Lo siento. No, acabo de llegar. Estaba nerviosa. ¿Acaso sería eso una cita? ¿Para qué querías quedar? ¿Por qué no? Me quedé un rato en silencio. Bueno, Ezeente, seré sincero. He estado observando a mi hermano, su comportamiento hacia ti. Puede que a veces no lo soporte porque es demasiado impulsivo, pero es mi hermano. Y sé que le gustas. Nunca la había visto tan interesada en una chica. Solo quería que lo supieras. Y es por eso que he quedado contigo. Suspira aliviada. Pensé que también iba a declararse. Yo no sé qué decir. No pasa nada. Solo quería cerciorarme de que eres buena chica. ¿Qué tal si te vienes a casa? ¿A casa? Sí, seguro que se alegra de verte. De acuerdo. ¿Pero antes podríamos hacerle una broma? Solo sígueme la corriente. Lo miré intrigada, pero no me dijo en qué consistía la broma. Llegamos a su casa por fin y entré tras él. Zarek salió en cazoncillos. No, no estaba preparada para eso. Lo miré con los ojos como platos y él me miró avergonzado. ¿Qué hacéis aquí? Adam rompió a reír. No esperábamos encontrarte aquí y te presento a mi novia. Me quedé petrificada. ¿En eso consistía la broma? Zarek maldijo para sí mismo y se encaró a su hermano. ¿Pero de qué vas? Es broma, exclamé asustada por su repentina furia. Sí, deberías haberte visto la cara, coincidió Adam con una sonrisa maliciosa. En fin, voy a hacer los deberes, os dejo solos. Nos quedamos rígidos sin saber qué decir. Deberías ponerte ropa. Joder. Zarek se marchó hacia su habitación y al rato volvió vestido y oliendo a... ¿Colonia? No sé, pero olía genial. Nos quedamos toda la mañana viendo series de televisión, hablando e incluso comiendo palomitas. Comimos mientras seguíamos conversando. Realmente me lo pasé bien, pero tenía que terminar los deberes para mañana, de modo que me despedí y volví a mi casa. Al día siguiente llegué demasiado temprano a clase y me refugio en la biblioteca. Estuve leyendo un libro hasta que se hizo la hora de entrar a clase. Sin embargo, en el pasillo me encontré con Ivette. ¿Podemos hablar? Me preguntó visiblemente incómoda. Sí, claro. Entramos en los baños. He estado pensando todos de fin de en ti y me preguntaba si tal vez tendría una oportunidad. Yo, la verdad, que me caes bien y me atraes un poco, pero no sé qué siento realmente. Besémonos. La propuesta me pilló por sorpresa. ¿Cómo? Tal vez si nos besamos podría saber qué sientes. De acuerdo. Acepté. Tenía curiosidad. Sus labios se posaron en los míos y sentí un cosquilleo en mi barriga. No me esperaba que me encantase tanto aquel beso. Todo quedó en segundo plano de repente y solo estábamos ella y yo en el mundo. Hasta que la puerta se abrió y Marcia entró y nos miró estupefacta. Salimos de allí sin hablar. Cuando se cerró la puerta tras nosotras, Ibert simplemente me susurró. Mañana es la excursión. Piensan si te gustaría que saliéramos juntos. Te haría feliz. Lo prometo. Y simplemente se fue en dirección a clase, dejándome en un bar de dudas. Zarek, Alexis o Ivette. Debería intentarlo con alguno de ellos o continuar con mi vida. Y bueno, preciosos y preciosas, este es el penúltimo capítulo de la serie. Ahora mismo vais a ver en la descripción un link y sois vosotros y vosotras los que vais a decir el final de la historia. Si se queda con Zarek, si se queda con Alexis, si se queda con Ivette o si simplemente se queda soltera y pasa algo, ¿vale? O sea, lo rechaza. En fin, espero que os haya gustado. Espero que votéis en la encuesta y que os registréis a esta página y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta luego, preciosuras.